El Cielo Una nueva etapa seguirá Desafiando a los dioses Con intensidad luchemos No te reina, estamos y perdemos Más suerte serás Reconoce todo tu poder No te penes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta No es, ahí es, tracen veremos Toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará Llamamos lágrimas Ahora que pueden los ojos de la mar ¿Cómo le puedes llamar? A la clama ardiendo en nuestro corazón Nuestra vida brilla sin cesar Respondiendo con gran furia Resonará el don de Cielo Inmenso, juntos vamos Luchemos compañeros y disfrutemos de atribuar No importa que tan fuertes se vivan Hoy gritaremos Kamehameha Con intensidad luchemos No te reina, no te penes ni te culpes nunca Más suerte serás Reconoce todo tu poder No te penes ni te culpes nunca No te penes ni te culpes nunca Está cerca nuestra meta No es, ahí es, ascenderemos Por adversidad Un mejor futuro pronto llegará La emoción vendrá Y su crecerá Lo puedes lograr No debes dudar Pronto llegará Y su crecerá ¡Suscríbete al canal!